¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Conagua. Hoy les tenemos un invitado muy especial desde Francia. Como saben, nos encanta compartir nuestra pasión por el turismo sostenible y los viajes responsables con todos ustedes. Estamos muy emocionados de presentarles a nuestro nuevo amigo. Le damos una cálida bienvenida y que él mismo se presente. ¡Hola! Es mi primera vez en Puerto Caicedo. Estoy feliz de estar aquí en el Putumayo. Putu 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 Putumayo. Me llaman color. Me llaman color. Me llamo color. Me gustó y un placer. Estén atentos para algunas aventuras increíbles y experiencias inolvidables que estaremos presentando más adelante.